El Pupi Zanetti chicos, Moments, SBC o un precio espectacular. ¿Te interesa esta carta chicos? ¿Dónde lo quieres ocupar? ¿Medocampista o lateral? Bueno, aquí vamos a ver un poco lo que funciona en cada sector de la cancha con Zanetti. De mediocampista primero, lo que me gustó chicos, el ritmo. Para ser mediocampista, casi 90 de ritmo, muy bueno, muy bueno. Pero ahí es donde es como, claro, o sea, el lateral se queda corto, pero de mediocampista ya, puta, para qué más, ¿cierto? Lo que es pase corto, 95, importante para un mediocampista, para la salida, me gusta mucho. El pase largo igual es importante, tiene 89 y la movilidad sobre todo, ya, la movilidad defensiva. Capturé pocas imágenes de mediocampista porque en los partidos me tiraron del cable pronto y tenía el Zanetti cedido. Lo ocupe más de lateral, que es donde yo creo que es más importante ocuparlo porque el mediocampista, bueno, puede ser una carta importante, incluso mejor que de lateral, pero lateral es su posición natural. Entonces igual es que hay que ocuparlo más ahí. Y bueno, van a ver aquí la jugada importante. La movilidad me gustó bastante, ya, bastante. Tiene poca agilidad, 80, 83 de dribbling, pero no todos los laterales tienen tanta agilidad, ya, hay algunos que son chiquititos, que por ahí tienen 90 y tanto, pero hay laterales que tienen 80 y tanto y se mueven espectacular. Zanetti es uno de esos, ya, tiene muy buena movilidad. Ahí le pongo movilidad def, que es defensiva, para defender es muy rápido, ya, se mueve, tiene mucha agilidad. Se le nota que tiene como esa animación de ir a pellizcar, chico, y quedarse con el balón bastante rápido, pues la velocidad también es igual e importante. No lo encuentro para nada lento. Centro, este centro es espectacular, me encanta, Amilito. Tiene un centro de 96, importante. Son pocas jugadas porque, como digo, me tiraron del cable, una carta defensiva tiene pocos clips y el último partido el rival se fue al minuto cero. Entonces al final fueron cuatro partidos que lo pude probar, pero me quedó muy buena sensación con la carta. Es una carta que realmente yo me haría si lo necesitara por química, ya. No lo necesito porque, bueno, ya tengo laterales en esa posición, en las dos cuentas, en donde me cumplen con la química, con el requisito. Y es una carta que ocuparía más de mediocampista. De lateral igual me gusta, pero no ataca. Y a mí los laterales que no atacan no me tienden a divertir. De mediocampista defensivo me gustó bastante. Yo creo que igual es importante el hecho de tener una carta que te da química con todo. Más allá del rendimiento que te pueda dar en esa posición de la cancha en la que tú quieres ocuparlo, siento yo que la química que te puede ofrecer un icono como este, que te sirve de lateral y mediocampista, puede ser muy importante. Más que nada por la química, ya. Igual tienes ese plus. Y bueno, el precio excelente, ya como conclusión, como comentarios finales, el precio lo encuentro bastante bueno porque te pide medio 87 como tope, después medio 85, entonces al final todo lo puedes recuperar bastante fácil con el tiempo, con los días incluso. Y es como tener una carta gratis si hacen mejor, si hacen mucho grindeo. Grindeo, básicamente lo tienes ahí. Aunque igual, ojo, se puede venir, creo que está filtrado Schoensteiger y todo ese tipo de cartas, que por ahí de mediocampista son mejores, laterales igual ya hay mejores. Entonces al final es una carta donde meter medias repetidas, creo yo. A menos que te guste, por ejemplo, el cedido, este cedido, no te pide nada. Ya, entonces lo puedes hacer, lo puedes chequear ahí y si te gusta, te lo haces, pues. Como para ir a la segura, ¿cierto? Pero es una carta barata, así que está muy bien. El rendimiento de MSD me gustó un poco más que de lateral, como digo, pero las dos cumple bastante bien. Yo creo que lo más importante de MSD, por lo que me gustó más de lateral, es el alto-alto. Ya, siento yo que lateral, por ahí la velocidad es lo más importante en un lateral. Si tiene alto-medio da lo mismo, pero la velocidad importa mucho. Pero de mediocampista el alto-alto hace que esté siempre presente. Y me gustó mucho eso de Sanetti, me gustó bastante. Se mueve mucho en el sector defensivo, está bastante presente. Después, puta, si te haces ilusión, o sea, si te haces ilusión probar la carta y tienes medias de sobra, yo me lo haría porque, bueno, es una carta bastante usable, bastante cumplidora, rinde mucho en dos posiciones importantes dentro del campo. Lo puedes cambiar ahí y combinar en diferentes formaciones. Pero tampoco es una carta tan cómoda, ¿ya? Porque es lateral, ¿ya? Si lo quieres ocupar de mediocampista, por ahí, al comienzo lo vas a poner de lateral y lo cambias. Pero tal vez, pues, vas a tener otro tipo de cartas de jugadores y no vas a poder poner a Sanetti porque no sabes dónde compenetrarlo, ¿ya? Vas a tener que empezar ahí a cambiar formaciones, ver cómo ponerlo. Y no es una carta que por ahí en el futuro te vaya a funcionar sí o sí en ese aspecto. Pero bueno, como digo, es barato, al final es para disfrutarlo. No hay que esperar un rendimiento total de la carta, solamente disfrute, ¿ya? Rendimiento, obviamente, lo puedes esperar, pero no mejor que otras que ya hay y que son mucho más baratas. Así que lo más importante de la carta, creo yo, el alto alto, la movilidad que tiene y el plus de poder ocuparlo de mediocampista, porque igual tiene buen pase, que eso es importante. Bueno, chicos, la química son dos. La primera, motor, si lo ocupas de mediocampista, ¿por qué? Porque le falta, por supuesto, agilidad, ¿ya? Un poco más de balance, lo que sería dribbling. Con motor se lo subimos también el pase, la visión, ¿ya? Y el ritmo, bueno, que ya está bien, pero bueno, el motor le sube, como digo, el pase en general y estas cositas que igual es justo lo que le hace falta. Así que quedaría espectacular, chicos, ahí con motor de mediocampista. Y sombra de lateral, básicamente porque en movilidad no hay que exigirle tanto un lateral, ya se mueve bien, ¿ya? ¿Dónde está? Aquí está. Ya se mueve bien un lateral con estos números en regate. Ritmo queda en 99, ya, o sea, igual sombra a tope y listo. El pase ya es bastante bueno para hacer un lateral, ya centro ya tiene de sobra. Y le sube a tope lo que sería defensa. Entonces aquí 10 puntos de ritmo es lo que le hace falta nomás de lateral. Ahí está, chicos. Zanetti, una carta que recomiendo bastante solamente en los equipos, en plantillas que tú digas, uff, me hace falta un icono lateral para cambiarlo tal vez por este otro jugador y hacer el intercambio, ¿cierto? El trueque o directamente lateral, pero yo recomiendo en la mínima duda que tengan, hacerte el préstamo. No te pide ni siquiera media, te pide una plantilla con puras cartas normales, incluso de plata, y te lo puedes hacer, chicos. Entonces yo creo que es lo mejor. Si tienen duda, hacerte el asunto este, el cedido, para chequear qué tal es la carta, pero aunque te lo hagas igual es muy barato, ya, no creo que esté mal hacerlo. Ahí está, chicos. Bastante recomendables Zanetti Moments.